Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? Señora, disculpe la molestia, pero estoy buscando trabajo. No me imagino de qué. Soy profesora particular de idiomas, sobre todo para jóvenes. En esta casa hay jovencitos, ¿verdad? ¿Y tu mamá, tita? ¿Qué pregunta? ¿Usted todavía no regresa, papá? ¿Salió con Lupe? No, hoy salió sola. Seguramente una de sus obras de caridad. ¡Va a quedar precioso! En sus manos lo dejó señor Canseco. Yo no puedo quedarme aquí todo el tiempo. Confía en mí, ya verá que no tendrá queja de mi buen gusto. Además, me fascina la gente como usted, sencilla. Pero que no escatimen gastos. Bueno, ya tengo que irme. Pasamos muchas horas comprando. Mañana regreso como a las cuatro, ¿eh? Eso sí, por favor. Le ruego que siempre sube. Si tiene que contratar más ayudantes, no hay problema, ¿eh? No, 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 señora. Con los que tengo es suficiente. En pocos días le entregaré un sueño de departamento. Solamente hay una jovencita, mi nieta. ¿Sabe algún idioma? Un poco de inglés nada más. ¿No le gustaría que estudiara? Bueno, eso habría que preguntárselo a ella. ¿Qué edad tiene la niña? Va a cumplir 15 años. ¿15 años? Tiene que ser mi hija. No te gusta que tu mamá salga tanto, ¿verdad? La verdad no, papi. Y ahora lo hace mucho más que antes. Prácticamente nunca la veo y me aburro muchísimo. No sabía que veas cuento de la compañía, hijo. Tita, dime, ¿te gustaría aprender idiomas? ¿Como cuáles, abuelita? Bueno, mejorar tu inglés, aprender francés e italiano. No es mala idea. Así me olvido del aburrimiento. El que te dije, papá. Bueno, pues abajo está una joven que da clases de idiomas a domicilio. Se ve una mujer fina. Y si tú quieres, la contratamos. Claro, habrá que pedirle referencias. ¿Te gusta la idea, tita? Sí, sí, papi, sí me gusta. Habla tú con ella, Luis Fernando. Sí, mamá. Ven conmigo, tita. Bueno, pero nada más termino de peinarme y bajo, papi. A ver, mi amor, te ayudo. Como no resulte esta, otra penelope. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Luis Fernando de la Vega. Verónica Robles del Castillo. ¿Es usted el papá de la jovencita de esta casa? Sí, el papá de tita. Su mamá le habrá explicado. Me dijo que es usted profesora de idiomas y que da clases a domicilio. Sí, señor. Estoy recién llegada de Europa, donde viví muchos años. Quiero trabajar. Ojalá usted y sobre todo la niña se interesen en mis servicios. A mi hija le encantó la idea. ¿Dónde está? Me encantaría conocerla. ¿Ah? Aquí la tiene. Mi hija María de los Ángeles. Te cariño le decimos tita. La señorita Verónica Robles del Castillo. Profesora de idiomas. ¿Y está guapa, Carlota? Tan guapa como Penélope. Claro, en otro estilo. Esta se ve fina. ¿Y da clases de idiomas? Pues así le dijo a doña Victoria. Inglés, francés, italiano, ruso y no sé cuántos más. Pues a mí siempre me latió que yo debería de estudiar japonés. Tú mejor aprende a hablar el español resbaloso. Ay, no seas tan celosa, amor. Yo diría más bien ciega. Si viera bien, no pensaría que alguien se va a fijar en ti. Y menos una como la profesorcita. Esa sí se fija en alguien. Será en el señor Luis Fernando. Como la Penélope. Ay, no le hagas caso, Lupe. No, Felipa. No creo que aunque esa profesora entre a trabajar aquí y sea como Penélope, el joven Luis Fernando vaya a enamorarla. Ya debe estar escarmentado. Claro, y yo tampoco le voy a hacer caso. Yo solo tengo ojitos para mi gordita preciosa. Además, me voy a poner más serio cuando se case conmigo. Ay, pierde las esperanzas, tapón de alberca. La gorda tiene más de 15 años diciéndote que se va a casar contigo. Pues te apuesto que de este año no pasa. ¿Verdad, mi gordis? Ay, a ver, boquita de pescado. Ay, quieres que esté en tu pecera. No, quiero tamarte la boca. Te estás gastando mucho, papacito. ¿Para qué es la lana, reina, si no es para disfrutarla? Sí, de acuerdo. Pero si sigues con el tarjetazo, la lana se nos va a acabar en un santiamén. Acuérdate que altos están los intereses bancarios. Bueno, bueno, bueno. Acuérdate que la mitad es mía más el 5% porque yo también le entré al asunto. Pero no tires el dinero. A Luis Fernando de la Vega no podemos quitarle ni un centavo más. ¿Quién sabe, reina? ¿Quién sabe? ¿En qué estás pensando, papacito? Ya se me ocurrirá alguna otra manera de sacarle nuevamente la lana al tal de la Vega cuando se termine en la que nos dio. Ven. No, no, olvídate de él. Yo no quiero terminar en la cárcel. Entonces sí te gustaría aprender idiomas. Sí, sobre todo francés. Pues si tita quiere, ya está usted contratada. Gracias, señor de la Vega. ¿Es usted familia de Raimunda Robles del Castillo? Soy su hija, ¿la conocé? De oídas solamente. ¿Y cuándo empezaremos las clases? Cuando ustedes digan. Póngase de acuerdo con mi hija. ¿Qué dices tú, tita? ¿Te parece bien mañana mismo? Sí, señorita Verónica. Yo les traigo mis recomendaciones. Ay, no hace falta. Siendo hija de doña Raimunda. Gracias, señora. ¿A las cuatro te parece bien, tita? Sí, a las cuatro. Ojalá esté mi mamá aquí para que la conozca. Sí, sí, claro. Bien. Gracias por todo. Hasta mañana, María de los Ángeles. Hasta mañana, señorita. Acompáñela, por favor, Carlota. ¿Estás contenta? Sí. Por lo menos ya no me voy a aburrir tanto por la ausencia de mi mamá. Hasta pronto. Debe estar llorando por la emoción de haber conseguido Chamba. Qué horror. De que fuera tan bueno trabajar. Es mi hija. Tiene que ser mi hija. Mi hija. ¿Pero qué le pasa, señorita? ¿Por qué está así? No es nada, Martina. No tengo nada. ¿De dónde vienes, hija? Dios mío. Perdóname. Y mañana viene a darme clases, mami. ¿Qué te parece? Me encanta la idea, María de los Ángeles. Una señorita debe saber un poco de todo. También me gustaría que tomaras clases de piano. Ay, no, mamá. Qué aburrido. Bueno, violín. También puede ser. No, no, mamá. Ningún instrumento. No me vas a decir que no te gusta la música, Tita. Sí, abuelo. Sí me gusta. Pero no la música de piano ni de violín. Me gusta el rock. Ay, mamá. Si vieras lo linda que es la profesora de idiomas. Tiene una cara preciosa. ¿Es joven? Como tú, más o menos. ¿Por qué no estás aquí mañana a las cuatro para que la conozcas? Mañana a las cuatro. No puedo, no puedo, mi amor. Me la imaginaba. Tú ya nunca puedes estar a ninguna hora con nosotros. ¿A qué vienen esos reproches a tu mamá, Tita? ¿Acaso no es verdad, abuelo? Bueno, Tita. Mira, me comprometí con más obras de caridad. Voy a trabajar también de voluntaria en un hospital. Por lo que sea, pero nos abandonas. Por eso mismo acepté las clases. Para tener más en qué ocupar mi mente y no aburrirme. Ya, Tita. No seas injusta con tu mamá. Sabes que siempre le ha gustado ayudar a la gente y sobre todo a los enfermos. Además, tú tienes tus amiguitas, cosas que hacer. Y aquí estamos tus abuelos para que no te aburras. Pero no es igual, abuelo. Ay, pero de verdad que es linda la profesora. Me cayó súper. Es simpática, amable, pero sobre todo linda. Tú ten cuidado, mamá. ¿Cuidado por qué, Tita? Porque a papá le puede gustar. ¿Qué?